Yo te veo que eres un tipo preparado, un gran narrador. ¿Hasta ese punto te puedes autodiagnosticar como muy polémico? Pues es que mira... ¿O defiendes tu idea? No, yo creo que un poquito de las dos. Cuando tú dices lo que alguien no quiere escuchar, pues es polémico. Ya. O cuando tú defiendes tus puntos de vista con convicción y difícilmente te hacen cambiar tu punto de vista, pues vas a ser polémica. No es que yo procure hacer la polémica, yo ni procuro, ni trato de hacer que alguien se vea mal de mis compañeros, ni mucho menos. Pero yo si tengo una idea clara, me voy a morir con mi idea clara. Trato de ser frío, trato de ser centrado. A mí difícilmente me vas a ver que me ganan los colores de un equipo. ¿Le vas a alguien? Pues... ¿A quién prefieres? A ver, soy de Torreón. ¿Cómo viviste con los jugadores? ¿Le vas a... Le voy al Santos. Pero no soy ningún enfermo, ¿eh? O sea, no sé cómo decírtelo para que no se oiga mal. Sí, o sea, vaya, tú dices, va mal Santos y voy a tirarle porque va mal. Va bien y le voy a... Te voy a decir un ejemplo. Narramos al Santos en Fox. Hasta hace unos años que hubo una demanda y ya más o menos sabrás de qué estoy hablando, ¿no? Yo no, pero la gente... Seguramente sí. Bueno, era de Fox. Ajá. Admitíamos al Santos. Y hubo ahí un tema que no voy a hablar mucho porque es un tema legal que está ahí andando. Todavía está presente. Sí, pero ya no con Fox, sino se quedó con los que éramos los dueños de Fox, que es Disney. Y ya no sé qué habrá pasado. Entonces, yo cuando narraba los Juegos del Santos, pues, ¿a quién va a narrar los Juegos del Santos? Pues, ahí va Gustavo. Órale, va. Entonces, un partido con Tigres. Está perdiendo Tigres. 2-1. Y cae el gol del empate de Tigres al 90 más 3. Y pues, ¿yo qué voy a hacer? Tienes que... ¡Gol! No, pues, con la emoción que representa. La verdad, te juro que hasta que dejé de gritar gol me acordé que se lo están metiendo al Santos, ¿no? Porque, pues, era la emoción. Entonces, recibí una llamada. ¿Por qué gritaste el gol así? ¿Cómo? Sí, si tú le vas al Santos, ¿por qué? Tantito. O sea, le voy al Santos, sí. Soy de Torreón, sí. Pero yo no trabajo para el Santos. O sea, me están viendo en Monterrey, me están viendo en Guadalajara, me están viendo en Puebla. ¿Y en toda América? Y en todo el continente americano. O sea, a ellos les vale gorro si le voy a uno al otro. Yo tengo que representar la emoción del gol. No, pero es que eso... No, que... Es que fulano de tal, en tal lado, no grita los goles cuando le... Ah, pues, pide que venga fulano. O sultano, güey. Tan fácil. Yo voy a gritar mis goles del local y de visitante. Así sea a favor del Santos, del Monterrey, del Tigre, del Toluca, de Tijuana, de Chivas, de la América. Igual. Si es un momento emotivo más. ¿Cómo no? Sí. Entonces, este... Es algo que yo sí he hecho mucho énfasis toda mi carrera. Ya he narrado... No te digo, narré Liga Premier aquí en Fox. Narré seis años. Abundes Liga, en su momento Serie A, Liga Italiana, CONCACAF, Libertadores, Sudamericana, Liga, Liga Femenil, Liga de Expansión, Europa League, Champions, este... Y siempre he tratado de mantenerme en el mismo criterio. Incluso con los partidos o los equipos que seguimos teniendo en Fox. Que ahorita son Pachuca, León... Monterrey. Monterrey, Tijuana, Querétaro y Juárez, son seis. Si le meten gol al local, a mí me vale gorro, ¿eh? Oye, que le metieron gol al Pachuca, pues, ay, discúlpeme, gol y me vale sombrilla que... Si otros... Es acuerdo comercial. Si otros lo hacen o no lo hacen, pues, arreglense con ellos. Yo soy un profesor. Y que quede claro que incluso, por intereses de la empresa donde estás, no te marcan línea de decir, oye, tenemos acuerdo comercial con León, nárale más suave. No. A mí jamás me han dicho, oye, este... No le tires a León, o no le tires al Pachuca, o no le tires a Tijuana. Yo he hablado de la multipropiedad diez mil veces, y aquí hemos tenido equipos de multipropiedad y seguimos teniendo, y he dicho que es reprobable y que ojalá y los Martínez vendan uno de los dos equipos, y lo vuelvo a decir sin ningún empacho, como lo digo, todas las noches en la última palabra. Claro. Si me hablan después y me quieren regañar, bueno, pues, hablen con mis jefes, porque mi trabajo... A mí no me pagan por dar línea ni por hablar a favor de uno o del otro. Como en Tijuana ahora, con Querétaro y Cholos, o como en su momento cuando teníamos el Santos, que es multipropiedad con Orlegui y el Atlas. El Atlas, ajá. Pues, no, está pésimo, pésimo. Yo voy a decir las cosas que pienso. Si algún día llega un jefe y me dice que no diga lo que pienso o lo que yo veo, pues, entonces creo que sería más fácil dejar mi trabajo. Bueno, no sería fácil dejar mi trabajo, pero si te limitan la... Si te coartan la libertad de expresión, pues, no se vale. Así sin pensarla, ¿cuál ha sido tu gol favorito que hayas narrado? Un Manchester City, Manchester United, en la última jornada de la Liga Inglesa en el torneo del 2010. Un gol de Carlos Tevez, que termina marcando sobre la hora y que le termina dando el título de la Liga Inglesa al City sobre el United del archirrival de la... ¿Liga Premier? De la Liga Premier, ahí sobre la hora. Ese, y... Es que sí ha habido varios, pero ese ha sido uno de los más claros, así más. ¿Cuál otro podría ser? Los de Chivas en la final. Me tocó narrar la final de la Copa, de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Narré la final en Toronto. Y me tocó gritar los goles de Chivas. Esa, bueno, la final... Este... Pues, yo creo que por ahí, por ahí más o menos, por ahí pueden ir. Por último, ¿crees tú que en esta, ahora sí, como ya dicen, industria, me gusta esa palabra, ha habido personajes que se han comido a la persona? Sí. ¿Te pudiera haber pasado a ti? En un momento ya dijiste, me separo. Sí. Yo creo que hubo un momento en que sí me he obstinado mucho con algo que pienso. ¿Qué es? Por ejemplo, cuando me tocó, o cuando defendía a Juan Carlos Osorio, cuando era el técnico de la selección, que todo el medio estaba en contra de él. Menos tú. Era yo uno de los pocos, no sé si había muchos más, que lo defendíamos. Ahora me pasa al revés. Yo soy anti-Tata y hay alguno que otro pro-Tata, ¿no? Pero yo creo que en ese momento fui demasiado... Sí, obstinado. Obstinado en defenderlo. Y ahora he sido demasiado obstinado en atacarlo al Tata. Y entonces defender a Osorio. Pero que me haya dominado el personaje... No. No creo. Puede ser que en la Liga Inglesa, cuando narraba la Liga Inglesa, que era muy exagerado en las narraciones, como que decía demasiadas frases, demasiadas cosas que no a todo el mundo le gustaban, eso pudo ser. Ya. Sí.